saludos amigos de la red de noticias salvavisión lady pérez de an 7 noticias les reporta desde república dominicana en el día de hoy con el informe sobre el coronavirus en nuestro país a través del boletín especial número 85 en república dominicana el número de muestras procesadas alcanzó los 105 mil 16 muestras de pcr registrada en el día de ayer 2 mil 516 pruebas fueron realizadas el número de casos confirmados por pcr 22 mil 8 casos nuevos 571 registrado el total acumulado de fallecimientos 568 en aislamiento hospitalario tenemos 2 mil 835 personas y en aislamiento domiciliario 5 mil 851 del total de 568 fallecidos 7 son de funciones nuevas del día de ayer situándose la tasa de letalidad en 2.58 por ciento continuando su línea de descenso como se puede ver en esta gráfica la última que se hizo que se sitúa en 2.58 por millón de habitantes la tasa de letalidad es de 54 punto 36 la mediana de edad del total de casos 39 años con un rango intercuartílico de 28 a 53 años las edades el 54 punto 36 por ciento corresponden al sexo masculino y el 76 punto 73 por ciento en se concentra en municipios 12 municipios en total 219 trabajadores de la salud han mostrado pruebas positivas al kobe 19 de los cuales 64.84 por ciento son del sexo femenino en las últimas cuatro semanas la positividad de las muestras procesadas se sitúa en 17 puntos 70 y así continúa evolucionando el coronavirus en todo el territorio nacional y de esta manera nos despedimos desde república dominicana leidy pérez de an 7 noticias se les informó